Recordemos que el fiscal Óscar López La Terza emitió esta orden de detención en contra de Claudia Giselle Guillén González, esta auxiliar fiscal que estaba al mando de una camioneta robada en el Brasil en noviembre del año pasado. Ayer a la tarde ya libró oficio el fiscal Óscar La Terza ordenando la detención de esta funcionaria del Ministerio Público. Sin embargo, ya a estas horas de la mañana nosotros estamos en la comisaría décima de nuestra ciudad capital. Hasta ahora no ha llegado este oficio judicial, no sabemos el motivo, pero vamos a hablar con el comisario Sabino López, jefe de esta dependencia policial. Comisario, hasta ahora no llegó ese oficio judicial, esa orden de detención. Por lo menos acá en esta dependencia policial no recibí ningún documento fiscal, pero sí ya existe una orden fiscal en cuanto a la detención de esta persona. Como se menciona, vale la redundancia en el documento fiscal, esta señorita no se ha presentado hasta el momento en esta dependencia. En caso eventualmente se presente, por supuesto vamos a darle el curso legal que corresponde a una persona detenida privada de su libertad. Para poder entender, comisario, por más que no llegue ese oficio judicial, esa orden, ese documento, digamos, ¿ya se carga en el sistema la detención de esta persona o no? ¿O necesariamente debe llegar ese documento acá en la comisaría? No, no, no. No, normalmente el curso es que se presenta en la comandancia de la policía, en la comandancia de la providencia y ya se carga inmediatamente en la base de datos de informática de la Policía Nacional. No hay necesidad que llegue directamente acá. O sea, ¿se envía a la comandancia? A la comandancia del trámite administrativo y después ya se carga ya en la base de datos de identificaciones para que pueda estar registrado a nivel país. ¿Y ya se cargó eso en el dato, en el sistema? Supongo que sí, supongo que sí, ya estará ya como corresponde. Ese es el paso, entonces. ¿El documento, el oficio judicial va a la comandancia y en la comandancia se carga en el sistema? Efectivamente, y después ya se distribuye ya toda la dependencia en cuanto a informáticamente. ¿Y el dato que usted maneja, comisario, ¿ese ya se cargó en el sistema? Así es, esa es la información que tenemos. Esa es la información que tenemos todo el plantel de la comisaría y el área metropolitana. Perfecto, gracias, comisario. A la hora en sí. Bueno, comisario Sabino López, jefe de la comisaría décima de nuestra ciudad capital, confirmándonos este dato. Según el comisario, el oficio judicial ya llegó a la comandancia y en la comandancia se carga en el sistema para que se pueda proceder a la detención de esta funcionaria del Ministerio Público Leticia. Gracias.